Quiero decorar un poquito mi agenda, así que miren ahí les muestro que estoy con las cosas ahí preparadas Así que nada, quería compartir este videito con ustedes de cómo hago la decoración Qué cosas utilizo para hacerlo y bueno, nada, espero que les guste y bueno, allá vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh yeah 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 Oh yeah